Luego de que se pretende asegurar el uso eficiente de los recursos hídricos bajo criterios de sustentabilidad, equidad y suficiencia, a través de la Iniciativa Federal de la Ley General del Agua, el representante de Comuna Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, aseguró que esta propuesta sería una acción criminal para las y los mexicanos. Expresó que el gobierno federal que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto intenta privatizar los recursos naturales del país. El gobierno de Peña Nieto es un gobierno títere de grandes empresas, de grandes intereses, y están tratando de legislar para que esos grandes intereses transnacionales tengan el control de la energía, de los minerales, de los recursos más importantes del país, como es el agua, como es la energía, como es el petróleo, como son el oro, la plata y el hierro. Oaxaca tiene de las reservas de hierro más importantes de Latinoamérica y del mundo. Aseguró que esta ley sería para beneficio de los empresarios, debido a que si se llegara a poner en marcha, las comunidades marginadas que no cuentan con el vital líquido se verían afectadas, pues tendrían que comprar una concesión para lograr abastecerse de agua. Entonces, permitir que esta legislación pase sería como hipotecar el futuro de nuestro país. Ya bastante hicieron los gobernantes aprobando la ley que permite la privatización del petróleo. La de las playas está detenida en el Senado, nada más pasó la aprobación en la Cámara de Diputados. Pero esta ley es una ley criminal. Imagínate que las comunidades tengan que comprar sus concesiones de agua, cuando ellos son los dueños de esta tierra. Es claro mencionar que dicha iniciativa, desde la perspectiva de ambientalistas y de defensores de los derechos humanos, no solo viola el derecho humano de acceso al agua, sino agrava estructuralmente los problemas que enfrenta el manejo del líquido en el país. Es por ello que se podrían desatar conflictos sociales de diferente escala e intensidad a nivel nacional. Quieren privatizar absolutamente todo, que todo lo tengamos que adquirir. Ahorita ya cuesta más un litro de agua que un litro de gasolina. Digo, no estoy exagerando, es la realidad, ya cuesta más un litro de agua que un litro de gasolina. Hace 30 años no nos imaginamos que el agua la tendríamos que comprar en botellas. Hoy ya la compramos. Imagínate dentro de cuántos años si permitimos que esta ley pase. Es criminal. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.